Por la hermosa y lo sencillo Ni Parnela Fartirica era ni un amante Dicen los guapos de Triana Tú no eres rosa ni eres flor Tú eres familia soberana Y en soberana se quedó Viro en la noche de luna y lucero De mayo y abril Cuando en su reafloreció Te quiero Le suele decir Soberana No llamarme soberana Que yo no lo puedo ser Mentira viva Sabe Dios que te cautiva Del imperio de un querer Te tendré como un par Por su mar en el euro Nunca más si yo te engaño Vuelva a ver la luz del sol San verano Y aunque aquella letanía Paso de mi ventana Mis banderas están abatías De noche y de día De noche y de día No llamarme soberana Paso de mi ventana Pero el tiempo corre y vuela Y llegando a su cancela Muy compuesto Un señor de campanilla Se la llevo de Sevilla Se la llevo de Sevilla Para los retos Y va a cazar Como Dios manda Pero al hallar la vista Eso sentirá el corazón Se la demanda Bayutsia De por quién será Tiene más lujo Minero diamante Que el mismo rollo Así Mas si su dueño le pide que cante, le suelde decir Soberana, no yo mal me soberana, que yo no lo puedo ser Y aunque irá viva, sabe Dios que estoy cautiva del imperio de un querer Te tendiré como un baño por sumar el euro Nunca más si yo te engaño, vuelve a ver la luz de la risa Soberana, y aunque ha caído a la tarea, no paso de mi ventana Mi bandera está abatida, de noche y de día, noche amar y de soberana